Mi esposa no ha pedido ninguna diligencia, yo creo que hay otras diligencias que se están llevando a cabo. Lo esencial es que hemos colaborado en todo momento, dentro del marco de la cooperación, es pedir al fiscal que me tome una manifestación. Lo que le he dicho, lo se ha dicho a ustedes en público, se lo he dicho por escrito. Entonces, mucho tiempo se hubiera borrado si hubiéramos avanzado por ahí. Pero además de esto, quiero reiterar que acá se está creando una ficción jurídica, de tratar de recrear una organización política sin fines de lucro como si fuera una organización criminal. Entonces, el Partido Nacionalista cumplió con todas las normas, preceptos establecidos en la ley de partidos y en el capítulo del régimen económico de los partidos políticos. Hemos cumplido con todo. No tenemos ninguna llamada a atención de parte de la OMP, como sí lo tienen otras agrupaciones políticas. Cuando, por ejemplo, hay otros partidos políticos, ¿no?, cuyas lideresas y líderes están compitiendo, que tienen denuncias por lavado activo, pero curiosamente a esos partidos no los están llevando una fiscalía de lavado activo, que no lo lleva una fiscalía común, que es distinto, ¿no? Las argumentaciones, ¿no?, de supuestos orígenes de fondos partidarios han sido aclaradas, han sido demostradas, que no han existido esas hipótesis que había. Pero además de esto, reiterar que Nadine no ha tenido arte ni parte en el manejo de los fondos, porque eso lo correspondió al presidente del partido, porque así se hizo y además es lo que correspondía de acuerdo al estatuto del partido. Por lo tanto, nos resulta extraño de que se insista mi esposo cuando el que ha manejado, el que ha tomado las decisiones del uso de fondos partidarios es el presidente del partido de ese entonces que era yo.